José Luis Manrique, militante por más de 15 años en el PAN, renunció al Partido Acción Nacional para sumarse a su nueva casa en Morena, donde declaró que llega a trabajar en la tierra en la campaña que está por arrancar. Denunció que en el PAN no fue tomado en cuenta y se dijo molesto porque lo bajaron de la Diputación Federal, cargo que viene disputando desde el 2015 cuando dejó de ser regidor por León. Y cuando les digo que estoy tomando la decisión más importante de mi vida es porque así lo siento. Todavía hoy en la mañana al salir de casa tuve que despedirme de mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Vamos a cambiar nuestro futuro, vamos a transformarnos y vamos a llegar a un punto en el que debemos estar hace mucho tiempo. Les digo una cosa, llevo a casa. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación de Ricardo Sheffield y esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Manrique lamentó que desde el 2015 buscó ser diputado local, pero el partido siempre le pidió hacerse un costado para dejar pasar a otros panistas. El abogado negó ser chapulín para llegar por una diputación local o federal en Morena y enfatizó que llega a trabajar en la campaña de los candidatos de Morena en León. Cada tres años y el discurso y la palabrita, ustedes ya la conocen. Te pedimos generosidad para que otra persona pueda ocupar los cargos públicos que se puedan estar compitiendo en ese momento. No fue una, porque ustedes pueden decir que estoy enojado y así lo han puesto en sus reseñas. No fue por esta diputación a la que no pude llegar, fue la del 2021, fue del 2018, fue la del 2015, en la que siempre me han pedido generosidad para que otras personas sigan viviendo y manteniéndose de estos puestos públicos. Yo en mi renuncia el día de ayer puse también al partido que haga una reflexión profunda, porque los jóvenes, los cuadros que se deben de estar formando en las instituciones políticas, Acción Nacional los tiene con el pie en el cuello. Acción Nacional los tiene con el pie en el cuello.